Yo sé que tú no sabes dónde están las monedas y no sabes cómo obtenerlas en el nivel de Dash Así que ahora te voy a mostrar dónde están Bueno, empezamos con la primera moneda que solamente le tienes que dar al último cuadrito Y le vas a dar sin miedo al éxito, y te saldrá automáticamente la moneda En la segunda ya se nos complica un poquito más, ya que tienes que darle un buen timing a tu globo Porque así no te pasará esto Y por eso te recomiendo que una vez cuando bajes con tu globito Le des un poco antes para evitar chocarte Como yo, pez Y en la última solamente le tienes que dar click en esta parte Y automáticamente te saldrá la tercera moneda Y así de simple Acá más videos y suscríbete, pe